Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que subo un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a realizar esta sencilla tarjeta. Si queréis ver cómo la hago, quedaros que empezamos. Pues para realizar la tarjeta vamos a necesitar muy poquitos materiales. Vamos a necesitar un trozo de papel blanco, un trozo de cartulina blanca, que es con el que vamos a hacer el fondo de nuestra tarjeta. Para pintarlo voy a utilizar una pintura acrílica en color rosa y la voy a extender con un pincel. Vamos a necesitar luego también un sello, que en mi caso voy a utilizar este que hace como forma de flores y de hojas. La tinta para estamparla, que voy a utilizar este tono verde pistacho. Y luego le pondré unas gotitas de nubo para terminar de decorar. Pegamento, tijeras, bueno, los materiales básicos. Y luego también utilizaré una base para tarjeta. Que si no habéis visto cómo se hacen las bases de la tarjeta, os dejaré linkado por aquí el vídeo donde os enseño a hacer las bases y tenerlas ya preparadas. Vamos a comenzar pintando este trozo de cartulina blanca con la pintura acrílica. Voy a utilizar un trocito de papel de horno y voy a poner en él un poquito de la pintura rosa. Y ahora con el pincel lo que voy a hacer va a ser ir cubriendo el papel a brochazos, pero sin cubrir todo el papel, dejando huecos blancos. Así que se noten los brochazos. ¿Veis cómo queda? No está todo cubierto y queda de una manera no muy uniforme. Vale, pues ahora tenemos que dejar secar la pintura para poder continuar. Una vez que ya se nos ha secado el panel, lo vamos a cortar a la medida de nuestra base. Como la base que voy a utilizar se abre en vertical, en vez de utilizar el papel con las pinceladas en horizontal, lo voy a poner en vertical. Vale, y una vez que lo tengo, voy a redondearle las esquinas con una troqueladora de esquinas. Voy a utilizar esta que hace la forma esta redondeada. Y voy a atropelar, ¿veis cómo queda? Voy a atropelar las cuatro. Y voy a atropelar también las del panel. Así quedaría. Lo siguiente que voy a hacer ahora va a ser estampar el sello en el panel que he pintado de color rosa. Coloco el sello donde quiero que vaya más o menos y lo cojo con el metapilato. Y lo voy a estampar. Y lo voy a estampar en esta esquina y un poco torcido hacia la derecha. Aquí tendríamos el sello estampado. Y ya lo tengo estampado, voy a pintar todos los bordes, tanto del panel como de la base, con una distinta de estrés. Un poquito para que no se quede el borde, para que no se vea el borde blanco de la cartulina. Y el tinto también la base. Ahora que ya tengo todo entintado, pues voy a pegar el panel a la base de la tarjeta. Y para ello voy a utilizar un poquito de pegamento líquido. Esto se puede hacer con pegamento líquido, con cinta de doblecada, con pegamento de barra, con lo que vosotras prefiráis. Entonces, intento centrar más o menos el panel en el centro de la base de la tarjeta. Y con la plegadora me ayudo para que se quede bien pegado, sobre todo insistiendo, por las esquinas, para que no se levante. ¿Veis? Y aquí ya iría un poco tomando forma la tarjeta. Ahora, para decorarla un poquito más, voy a cortar con un trozo de cartulina. De la que me ha sobrado de recortar el... que he recortado todo alrededor el panel. Es que tengo aquí un trocito que está un poquito pintado en rosa. Con este trozo voy a hacer el banner para poner el mensaje de la tarjeta. Y ahora con las tijeras lo que voy a hacer es hacerle la forma al banner. Doy un cortecito en el medio y ahora desde la esquina al centro hasta el corte que he hecho y desde la otra esquina al centro hasta que se junte de nuevo con el corte. Y ahí tendríamos el banner. Y esto lo voy a pegar así, que sobresalga un poco por el borde del panel. Voy a entintarle también los bordes un poquito con la misma tinta que le he dado al panel y a la base de la tarjeta. Y ahora aquí voy a escribir el mensaje que queramos poner en la tarjeta. Yo en mi caso voy a poner hola. Pero cada una puede poner el mensaje que más le guste. Y ahora esto lo pegaríamos en la tarjeta. Y ahora los últimos toques se los voy a dar con el nubo en tono verde. Voy a hacerle como si fuesen unas perlitas. Aquí voy a probar primero, porque siempre la primera gota que cae del nubo sale así, que no nos lo estuve aquí. Ahí le hago tres. Y voy a hacer alguno de los puntitos de estos que lleva el sello, se los voy a poner polvo. Para resaltar alguno más. Y así nos quedaría la tarjeta terminada. Veis como quedan ahí las perlitas con el nubo verde. Como veis es una tarjeta muy sencilla, con muy poquitos materiales y que queda muy bonita, o por lo menos a mí me lo parece. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!